Así de bien encajó la derrota, Booth Van Eyre lo primero que hizo fue acercarse a Matthew Van der Poel, a su gran rival y darle la enhorabuena, que respeto y que ejemplo, lo segundo, se acercó a su hijo, le dio sus gafas y se puso un poco a jugar con él, después tomó su batido de recovery y por último le dio un gran abrazo a la que es su mujer, impresionante, si te interesa el ciclismo, sígueme.